¿Qué pasa amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos desde un evento de Kara Audi Tuning Algo que no les traigo mucho No soy fan, vamos a ver que se ve hoy Ustedes me cuentan en los comentarios que les parece bacano o que les parece demasiado Sigan conmigo, no olviden suscribirse, darle like y les sigo traiendo los mejores videos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno espero estén comentando bastante Díganme cuál es el carro que más les gustó, el que menos les gustó Hay de todo definitivamente Díganme qué les apasiona este hobby o si lo detestan Hay mucha mucha controversia al lado de esto, pero pues aquí los dejo mirando puertas del Lamborghini en un Seat ¡Suscríbete! 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 semana